¿Qué tal, Guerreros Z? Hoy vamos a hablar de un juego que está rompiendo todas las expectativas. No es un título cualquiera, es Dragon Ball Sparking Zero. Un juego que ha tomado lo mejor de la franquicia y lo ha elevado a otro nivel. Prepárate para un análisis donde descubriremos si realmente es el mejor juego 3D de Dragon Ball hasta la fecha. Desde el primer vistazo, Sparking Zero te deja con la boca abierta. Los gráficos... ¡Uff! Son simplemente espectaculares. Las animaciones, los efectos de las batallas... Todo está diseñado para que sientas que estás dentro de un episodio de Dragon Ball Z. Y es que cada movimiento, cada transformación, está detallada al máximo. Y ni hablar de los personajes. Aquí están todos. Desde Goku hasta los villanos más épicos como Freezer y Cell. Pero lo mejor es cómo se sienten en combate. Los controles son fluidos, las combinaciones de ataques son brutales. Y cada personaje tiene su propio estilo de pelea, lo que le da una profundidad increíble al gameplay. Pero lo que realmente destaca de este juego es la fidelidad a la serie. Los desarrolladores han puesto tanto empeño en recrear las batallas más icónicas que te sientes parte de ellas. ¿Recuerdas la primera vez que Goku se convirtió en Super Saiyajin? Aquí, esa transformación se siente más poderosa que nunca. Además, el juego cuenta con varios modos que mantienen la experiencia fresca. Desde el clásico modo Historia hasta batallas online con jugadores de todo el mundo. Si eres competitivo, este juego te mantendrá enganchado por horas. En conclusión, Dragon Ball Sparking Zero no solo cumple con las expectativas, la supera. Si eres fan de Dragon Ball, este juego es para ti. Y si no lo has jugado aún, ¿qué esperas? Ve y conviértete en un verdadero Guerrero Z. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para más contenido de Dragon Ball y otros grandes juegos. Nos vemos en el próximo video, Guerreros Z.